Música ¿Qué tal amigos? Para el unboxing Dark Fight del día de hoy Les traigo en escala 1 sobre 6 De la línea de Hot Toys Conde Dooku Empezamos A ver, acá tengo ya la caja Del Conde Dooku en escala 1 sobre 6 De la línea de Hot Toys Y digamos, algo novedoso En las cajas, es esta cintilla ¿No? Que ven por acá Esta cintilla, la imagen de Conde Dooku Y la parte lateral también tiene, miren Acá está, vamos a acercar un poco La imagen del Conde Dooku con el Estrolla de la Muerte Vamos a ver si al otro lado hay, no, acá no hay nada Lo demás, la caja es igual Vamos a abrirla y a ver que hay por dentro A ver, acá tengo ya abierta La caja del Conde Dooku Y como verán, ya hay un pequeño Poster, donde está la imagen de la figura ¿No? Muy bien este elaborado Esta foto, este arte, digamos Abrimos esto Y están todos los accesorios Y la figura en sí A ver, vamos a sacar todo Y vamos a empezar a describir A ver, acá ya tenemos ya los accesorios Del Conde Dooku En escala 1 sobre 6 de la línea de Hot Toys A ver, empezamos con las manos Tiene 7 manos Vamos a agarrar una para detallarla Y lo que ya impresiona es La coloración Muy bien la coloración que le han hecho A la mano Y también la escultura Los detalles No sé si ven La rugosidad de la mano Todos sabemos que Christopher Lee tenía 80 años Cuando interpretó el Conde Dooku Y esa, digamos Ese paso de la edad En las manos Los ha, digamos Plasmado Sideshow o Hot Toys En esta escultura Muy bien hecha Muy bien hecha También tiene un brazo Que ya saben Muchos hemos visto En la figura de Hot Toys Que vienen estos brazos Que le puedes colocar unas pilas Para que el as de luz brille Y acá tenemos Este as de luz Que siempre viene triangular Que particularmente A mí no me gusta A mí me gusta más Este de acá Obviamente Tenemos el mango Muy bien detallado Con un brillo Digamos Parece de metal Aluminio Bien ilustrado Bien ilustrado Muy bien hecho Con las aplicaciones negras Que tiene Y todo el as de luz ¿No? Rojo Obviamente Tenemos el parante ¿No? Muy simple Y esta basecita Que también es simple No tiene mucho detalle Pero tiene su plaquita Del Conde Dooku También tienen estos rayos Que no sé si los colocaré De repente Para jugar un poco Con las figuras Pero vienen estos rayitos Y también vienen Cuatro hologramas A ver Se me cayó Se me cayó Los hologramas A ver Acá están los hologramas Cuatro hologramas Un holograma De un battle droid Un holograma De De Jango Fett Un holograma De Darth Sidious Bien hecho Y este hologramita De la estrella de la muerte ¿No? Ustedes ven que Esta estrellita Tiene una especie De dispositivo Que es este de acá Que se coloca Mire Vamos a ver Bien simple Y ya está ¿No? Y lo coloca en su mano Para que le muestre La estrella de la muerte ¿No? Bien hecho A ver Vamos con la figura A ver Acá tenemos ya La figura Del Conde Duco En escala 1 sobre 6 Y la línea de Hot Toys Y la verdad Que lo que impresiona Bastante Es la escultura Del rostro ¿No? Que tal detalle Que le han puesto Vamos a acercarlo Un poco Miren El detalle De las marcas De vejez Que le han Impregnado A este rostro La verdad Muy bien hecho La coloración Como ya lo había mencionado En las manos También está bien hecha El cabello Chicano ¿No? Bien detallado Bien simple Bien simple Pero bien detallado Y esta No sé si Soy yo el único Pero parece que me estoy Abriendo directamente A los ojos ¿No? La verdad que su mirada Bien profunda Bien fría Bien directa Ya como una persona Digamos de Una sabiduría ¿No? Y la verdad que me encanta Este rostro Como la han tallado Tan bien Miren la barbilla Que le han hecho Bien detallada La verdad que el rostro Está fenomenal Tiene una capa Marrón Bien simple Vamos a ponerlo acá Una capa Ah miren Miren este detalle Que tiene por dentro Como si fuera Digamos de un material Más Más delicado ¿No? Más trabajado Digamos Bien bonito Bien bonita Tiene esta cadenita Que está acá Que une obviamente Este su manto Vamos a acercarlo un poco A ver si se logra visualizar Ahí está Bien detallado ¿Ves esta cadenita ¿No? Con estos pequeños detalles Muy elegantes ¿No? Es algo que caracterizaba Alcón de Duco A ver Tenemos este Este digamos Como un camisón Negro Muy simple Muy simple Acá está No está cosido No se puede separar Tenemos esta correa También muy Muy ligera Digamos Sin mucho detalle ¿No? Acá tenemos Acá está Donde se puede colocar El sable Ah Él también lo tiene bien colocado Muy simple también Esa corredita Pero bien bien hecho ¿No? Bien elegante Es algo que caracterizaba Obviamente Alcón de Duco Su pantalón Marrón Un marrón oscuro Ahí no sé si ven Ahí está Pantalón marrón oscuro Igual Simple Sus botas negras Bien lustradas Obviamente Bien limpias Y ese es el detalle El conde Duco No se caracterizaba De digamos De ser De tener accesorios Extravagantes ¿No? Una persona muy 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 elegante Algo rápido De Christopher Lee Obviamente Cuando interpretó Digamos El conde Duco En episodio Número 2 La verdad Que era Una de las figuras Más exaltantes ¿No? Por toda la historia Que tiene Christopher Lee Interpretando Un montón de películas Ya muchos ustedes saben Obviamente Pero la verdad Yo creo que Este actor Le dio categoría Tanto en episodio 2 Como en episodio 3 Y bueno Vamos con las conclusiones finales Que de hecho Todas son positivas A ver Como en finales La figura del conde Duco En escala 1 sobre 6 De la línea de Hot Toys Vamos con lo negativo La base Muy simple Hubiera dado Mayor elaboración La verdad Que esta base La verdad Que no me terminó De convencer Lo otro Que no me gustó tanto Está bien hecha Pero no me gustó tanto Es que este dispositivo En que él carga Sus hologramas No traiga punto de luz Hubiera sido genial Ver que ahí Se estrella la muerte Brillara ¿No? Y que todos sus hologramas Brillaran La verdad Que toda la figura Hubiera sido alucinante Es buena la figura Pero digamos Esto hubiera dado un plus Lo positivo El rostro Muy bien detallado Ha impregnado en el rostro La edad de Christopher Lee El detalle Todos los detalles Digamos De sus pies De piel La han detallado muy muy bien La coloración perfecta El cabello cano La verdad Que esta alucinante El rostro Esta a la altura Yo digo De los mejores rostros De Hot Toys Que he sacado este año Por lo menos Y la figura En su totalidad La verdad Que te muestra A un personaje Elegante Con experiencia Con sabiduría Como que ya Convencido De que él tiene la razón De todo lo que pueda expresar La verdad Es que es muy bien hecha La figura Me ha gustado bastante Para todo aquel Que quiera juntar Digamos Todos los Seeds En esta línea De Hot Toys Esta figura Tienes que tener Y bueno Por ahora Es todo Los invito También a ver Los otros videos De este canal Los invito A suscribirse Y nada Nos vemos Hasta la próxima Unboxing Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!